Me levanto en la mañana, la misma rutina Sin dinero como siempre, algo que me desanima Tengo que irme pa'l cuartel porque hoy me toca retada Pero estoy cansado porque el sueldo no me da pa' nada Rehijo que mantené y un nuevo embarazo Ya yo en la policía y no he pasado de raso Ya estoy jalto de la olla y del detacamento Voy a salir a buscar mi cuarto, ya no estoy en sentimiento Pero pa' poder buscarme voy a tener que hacer lo malo Yo sé que el cabo entra en toa, déjame computarlo Cabo, ¿qué es lo que? ¿Tú estás dispuesto a buscarte el par de pesos? Pero claro, ¿vamos allá? Vamos a trancar a todo el mundo y a tú el que camine raro Aparece a los tarjeteros que andan en carros caros Pero escucha el capitán hablando de un asunto Que la verdadera búsqueda está en control a los puntos Vamos a tirarnos donde los menores Que yo sé que en el callejón hay un punto Yo soy Pepe, el policía Y yo no tengo amigos Y ahora pa' aquí vende droga Tienen que hablar conmigo Tienen que pagar peaje dándome par de pesos Porque si no la mataron Porque van cachao' y preso Pero de ahora pa'lante me tienen que respetar Porque yo soy un raso que vale como un general Pepe, el policía Pepe, el policía Que vive joseando y hace lo que sea pa' buscar su comida Pepe, tiene el control La gente lo odia y le tiene miedo por abusador Pepe, el policía Que vive joseando y hace lo que sea pa' buscar su comida Pepe, tiene el control La gente lo odia y le tiene miedo por abusador Por abusador Ya no hay na' que se mueva sin que yo me de cuenta Ahora soy control del barro y cada día sube la cuenta Pero ya empezó la envidia y todo el mundo está diciendo Que como me estoy buscando, que qué es lo que estoy haciendo Oye cabos, los chivatos no quieren respetar Mamá tirándole a su casa y cachale hasta su mamá Yo lo que estoy en dinero no quiero que me traicione Yo voy a hacer una leyenda en el barrio como el Capone Hay unos cuantos policías hablando de mí en el cuartel Pero yo no cojo esa, yo valeo hasta el coronel Abrieron un punto nuevo y no quieren pagar peaje Quieren venir de Tiguer y al dueño del tigueraje Pero ven, vamos a frenarles pa' que repeten los rangos Pa' que sepan que en la calle, controles de comandos Espérame en el motor que te bloque, yo lo controlo Son todos unos pariguayos, le voy a frenar yo solo Pepe, ten cuidado Pepe, el policía Que vive goceando y hace lo que sea pa' buscar su comida Pepe, tiene el control La gente lo odia y le tiene miedo por abusador Cualquier parecido con la realidad Solo es pura coincidencia Pepe, el policía El profeta RD La única plata que vale más que el oro Hangeo y Tanti Lo que producen en la luna Domi Music Studio Kaposki Music John King Gambito 351 Ronald MC Frangel Tejeda Estamos demostrando en el movimiento Que somos la versatilidad hecha persona Por el que no se puede hacer la verdad Gracias por ver el video.